Pero cuando ya enfoqué en lo que estaba pasando, que me estaba apuntando la persona hacia mí y que venía caminando conmigo y encapuchada, sí, la verdad, sí sentí temor de que fuera a disparar. Son las escenas de pánico que vivió Paul Eduardo mientras trabajaba como todos los días con su carrito de lotes en San Diego, California. Para poderse mantener él y su familia, sin embargo, nunca imaginó que ese día viviría la peor pesadilla de su vida. Asegura que fue acorralado por dos sujetos quienes a mano armada le robaron todo el dinero de sus ventas de forma violenta. Cuando una persona me estaba esperando afuera para supuestamente comprarme el producto, me pidió unas sabritas con elotes, entonces yo bajo la mirada. Los sujetos lo golpearon en múltiples ocasiones en la cabeza, con una pistola provocándole múltiples heridas, tan dolorosas que, según dice, se le nubló todo. Yo en ese momento trato de esquivarme, de quitarme, de huir de la situación, entonces me empiezo a hacer hacia atrás y cuando enfoco lo que estaba pasando, veo una persona enmascarada, encapuchada, con una pistola, un arma de fuego apuntándome, pidiéndome dinero. Lo más triste es que todo ocurrió por quitarle 400 dólares que había hecho de ventas en el día. Se va sobre el dinero, lo empieza a levantar, billete por billete, entonces esta persona se entretiene. Haciendo eso, pierde tiempo y eso da tiempo para que una persona alcance a ver lo que estaba pasando, se acerca al lugar en su carro y estos salen corriendo, eran dos personas. El elotero tendrá que pasar varios días sin poder trabajar, producto del ataque. Ahora, Paul, con el apoyo del activista Edín, están recaudando fondos con el fin de apoyarlo luego del crimen. Si desea colaborar, puede donar a través de la cuenta de CEL o BIMO, usando los códigos QR que aparecen en pantalla. Sí, la traigo vendada porque con esta mano apoyé cuando me caí, cuando yo caminando hacia atrás, caí de sentón, vamos a decir, y caí de lado. Entonces me apoyé con lo que fue esta mano y me ganó todo el peso. Mientras tanto, el departamento del sheriff de San Diego, quien lleva a cabo las investigaciones, ha intentado identificar a los criminales, pero hasta este viernes no se ha tenido éxito. Por lo tanto, no han ejecutado ningún arresto. Para que pongan un poquito más de atención a este tipo de casos, porque la verdad, no es justo que este tipo de situaciones queden impunes y las personas piensen que nos pueden agredir fácilmente porque no va a pasar nada. Para Mundo Henao, reportó Carlos Moreno.